Como cada año, el Servicio Postal Mexicano ofrece a la comunidad la experiencia única de mandar nuestras cartas al Polo Norte, por lo que se instala un buzón dedicado a Santa Cruz, quien desea conocer cuáles son nuestros sueños y anhelos más preciados para cumplir en esta Navidad. Este organismo ofrece un kit que incluye una hoja decorada y una estampilla postal para poder llegar hasta el remitente, y en el que además se busca que los menores puedan utilizar el papel y las plomas, así como los lápices, para desarrollar la habilidad de la escritura a través de las cartas, el cual es un medio de comunicación. Como expresó Alberto Trejo Tobar, empleado postal. Claro, sí, sí, es un punto muy importante, fomentar que usen el correo, porque es muy padre recibir una carta a puño y letra, ¿no? Entonces, fomentar nosotros también que no se pierda esta tradición. Y por medio de correos, pues bueno, también, no solamente enviamos cartas, también enviamos paquetes, pero ahorita en este caso estamos dándole promoción a lo que es el envío de la carta navideña. Dentro de las cartas, los pequeños podrán desarrollar sus peticiones para sus regalos. Pueden contarle cómo les fue en su año o bien hacer preguntas a Santa sobre sus renos, el trineo, o la mágica forma en la que conoce nuestras casas y cómo llega en la madrugada. En las oficinas de correos de México, las cartas ya tienen un formato, el cual se vacía la información, se dobla y se coloca en un buzón especial. Bueno, te voy a mostrar la carta que es de Reyes y la que tenemos aquí es de Santa, pero básicamente es lo mismo en cuanto a llenado. Mira, por ejemplo, existe el remitente, que son los datos personales de, en este caso los niños, son los que nos vamos a enfocar más. Se pone el nombre, se pone la calle, el número de la casa, la colonia, el código postal y Saltillo, Coahuila, si es que la mandan de aquí, ¿verdad? Porque es a nivel nacional este ejercicio. Y el remitente pues va directo al pueblo norte. Mantener la ilusión durante la temporada y dar su momento para enviar la carta, es la invitación que el servicio postal mexicano tiene para la comunidad, en donde además de estimular la lectoescritura, también lo hace nuestra imaginación, tanto de chicos como grandes, como mencionó Alberto Trejo Tobar. Los horarios de aquí de correos es de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, ahí es donde en ese horario pueden hacer sus envíos, pero hay que adquirir el kit, que cuesta 25 pesos, pero hay que llenarlo a puño y letra, para que Santa se emocione y pueda hacer esa respuesta, que también con su pulmín y letra le va a regresar al niño. Como te digo, estamos de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados estamos de 8 a 12 de mediodía. Muy bien, un mensaje que le gustaría a usted enviar para los pequeños. Bueno, que en estas fiestas tengan sobre todo salud, y que no dejen de aprovechar esta campaña, esta bonita tradición de enviar una carta a Santa o a los Reyes Magos. Entonces, que siga este ejercicio para que nos pueda servir al día de mañana, que no se pierda esta tradición. Para Enlace 13, reportó Denisa Maniego.